Música 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 Que estúpido señor Kennedy Habiendo sido vencido con la gracia Hablas demasiado No entiendes Tu pata Incivilizado Y Música 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 Permítame enseñarle El mal que mi señor me ha otorgado Música Música Todo está listo ¡A el último acto! No desiste más que un externo en mi guión. Así que no se emocione. Su mejor escena ya ha terminado. No me metas en tu mierda de guión. Bueno, ¿por qué no me ayuda? ¡A el último acto! ¡A el último acto! ¡Sombrador! ¡No me permiten! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!